Los estudiantes que se quedan afuera perdiendo sus becas sin poder estudiar, perdiendo las becas que tienen por venir de otras provincias, por culpa de intereses mezquinos que solo representa un minúsculo grupo que se llama asambleario y que en realidad no lo es. Entonces que vayan a discutir con las puertas abiertas. No puede ser reen de Daniel Blanco. La universidad no puede ser reen de Daniel Blanco. Es absolutamente insostenible que 30 personas, la mitad de las cuales no son estudiantes, son tipos traídos del territorio por el Partido Obrero, mantenga inmovilizada el rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán. O sea, mientras dura la controversia de ellos, es obvio que se tiene que habilitar el rectorado porque no se pueden liquidar sueldos, no se hacen tareas administrativas, están paradas las becas. Hay por ahí médicos recién recibidos que no pueden recibir el título, no lo pueden retirar. Es insólito, digamos. Queremos que los chicos aburran a la clase. Tengo primos en medicina, tengo amigos en bioquímica y no se pueden recibir por culpa de este paro. Hay gente, hay profesores que quieren dar clases. Entonces esta gente que sigue cobrando su sueldo, que deje lugar a profesores que van a cobrar y van a dar clases, porque no es justo que ellos cobran su sueldo y sigan en casa y que nosotros paguemos alquileres con plata que no tenemos por culpa de ellos. Nosotros en la Facultad de Derecho fuimos afectados en algunas cátedras, que también por culpa de eso hay chicos que no pueden cursar materia en este segundo semestre y que se les cortan las inscripciones. Por eso estamos acá. Nuestra facultad no tuvo mucho paro, pero la realidad es que también fuimos afectados. Por suerte, de menos medida, pero yo vengo por mis compañeros que se merecen recibir, que merecen seguir estudiando. Basta del paro, porque ellos siguen cobrando. Esa es la realidad. Que no cobren, que se les quiten los sueldos y van a ver cómo vuelven a dar clases. Esa es la realidad. ¡Gracias!